No vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti Tú qué sabes de mí Ya sé que a ti te gusta presumir Tú qué sabes de mí No creas que te haces un favor Cuando le hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti Y a ver, tú nunca me has querido y a lo ver Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Pues sólo por orgullo ese querer Ya ves, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estaría junto a ti Te puedo soñar en el día con el día que menos va a ser Yo no pensaba en el amor ni lo creía y mucho menos lo buscaba Y de pronto Apareciste tú Destrozando paredes sin teas, te volviste mi luz Yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti Ni que consuelo Ni que consuelo la mirada dominar es cada espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto Hasta entregarme y ser presa de tus labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti Porque me preguntaba eso y la razón tan tardan Estas noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola y que ella con cada una estaba acompañada Después todo se volvió monotonía Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías Yo no sabía que si tus besos pasarían tanto el tiempo lo aprendí de ti Tienes que aguantarme y no llamarte como haría todas las cosas que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía soñarte tanto ni desbaratarte que se secaran mis labios Descubrí que sí Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti Y ahora que por ti te he logrado olvidar No te vienes a buscar Pero es mi cara Dígame que Te acabo de mirar ¿Y luego qué pasa? Y yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos No aprendí de ti Nunca he existido Nunca he existido con otras manos que han tocado y superar lo que había sentido Tampoco sabía que podía amar lo tanto Me escogé por engaño Que me hizo tanto daño Descubrí que sí Incluy que sí Toda hacia atrás ¡Yo! Tampoco sabía que en mi alma Te instrumenté ¡Yo damebox! Es ilusionado A veces maltratado Me perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Y lo revuelven todo Y me vuelven loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Loco por tu amor Te pido de rodillas Que al llegar la aurora No dejes ir el llano De una luna rota Por tantas promesas Que me vuelven loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro con este dolor No te perdonaré Si me vuelves loco theaterplexión No te perdonaré No te perdonaré No te perdonaré Sin que quede nada por dentro de mí diciéndotelo todo Y yo no te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas No, no, no te vayas Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta todo Todo me gusta Por ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gustan tu estilo Me gustan tus estilos Me dio despistado Pecado Pecado fuera No soñar No soñar También poder tocar Tu cuerpo Tu cuerpo De cuerpo De cuerpo y alma Me gusta Como me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta Soñarte si soy el mayor Eras niña de largo silencio Y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía Jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo Vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba También te quería bien Te extrañaba que al no verte a mi lado Y hazañaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba cambiando De niña a mi lado Y esa niña de largo silencio Volaba tan alto que mi mirada Mi mirada quería alcanzarla Y no la podía ver Y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando Que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando Mi niña se hacía mujer La quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que él la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando De niña a mi lado Te quería ya tanto Que al partir de mi lado Que al partir de mi lado Ya sabía que él la iba a perder Y es que el alma te estaba cambiando De niña a mi mujer Te quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que te iba a perder Y es que el alma te estaba cambiando De niña a mi lado De niña a mi lado De niña a mi lado Te recuerdo así Tu pelo en libertad Hielo ardiente Hielo ardiente Diferente a las demás Te recuerdo así Dejándote al mirar Intocable Intocable Inaccesible Irreal 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 Si es que el alma te iba a perder Y es que el alma te estaba cambiando Y es que el alma te estaba cambiando Te recuerdo así, jugando a enamorar Vanidosa, caprichosa, ideal Te recuerdo así, amando sin amar Imposible, imposible de alcanzar, de alcanzar Frío como el viento, peligroso como el mar Cruzo como un beso, no te dejas amar un corazón No sé si te tengo, no sé si quieres o te vas Eres como un potro, no te dejas amar un poco No sé si te tengo, no sé si quieres o te vas Eres como un potro, si no vale No sé si te tengo, no sé si quieres o te vas Eres como un potro, no te dejas amar un corazón Frío como el viento, peligroso como el mar Cruzo como un beso, no te dejas amar un corazón No sé si te tengo, no sé si quieres o te vas Eres como un potro No sé si te tengo, no sé si quieres o te vas No sé si quieres o te vas Desde que llegaste vida Me susurran los silencios Las flores renacen Apenas su beso se ríe en el viernes Desde que llegaste vida Le hemos hecho trampa al tiempo Mi cura es tu abrazo Tu suspiro una canción Que me arrulla como el viento Yo sé que soy la más afortunada Me ha tocado ser La que conoce cada línea de tu mano La que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón está frío Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición hallarte Al instante en que se fue La luz Llegaste tú Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me despierto agradecido Con tu aire yo respiro Tu sueño y el mío Se mezclan en las noches Como mares en los fríos Yo sé que soy la más afortunada Me ha tocado ser La que conoce cada línea de tu mano La que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición hallarte Al instante en que se fue La luz Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú De tanto correr por la vida sin pena No olvide que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Y olvidé de vivir Los detalles pequeños De tanto jugar con mis sentimientos Viviendo Viviendo de aplausos envueltos en sueños Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Yo olvidé de vivir Yo olvidé de vivir Yo olvidé de vivir De que de sin amor Me olvidé de vivir De que de sin amor Me olvidé de vivir De que de sin amor Me olvidé de vivir De tanto jugar con quien yo más querido Lo que siento Me olvidé de vivir Yo me olvidé de vivir Me engañé sin saber Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir Lo que yo siento por ti no tiene explicación, y solo me pregunto como derrumbaste en mi cada rincón Has hecho en nuestra cama siempre un verano, volviste divertido lo cotidiano Y no entiendo como lo lograste pero se que hoy De ti quiero más, más, me gusta todo lo que me das, más Y sin permiso me has robado el corazón poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo, contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo, bailando la misma canción Bien pegaditos, cien años contigo A tu lado el tiempo no depende del reloj Cien años contigo Me llenas mis días completos de tan buen humor Y me enseñas a ver las piedras del camino como un escalón Por eso eres tu único favorito, cuando yo me quedo hasta el infinito Y no entiendo como lo lograste, pero se que hoy Me te quiero más, más, me gusta todo lo que me das, más, y sin permiso me has robado el corazón poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo, contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo, bien pegaditos, cien años contigo A tu lado el tiempo no depende del reloj, cien años contigo Y no me dimos tú y yo, tú y yo, tú y yo, los dos vamos bailando Y estar así me gusta tanto Yo quiero estar cien años contigo, contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo, bailando la misma canción Bien pegaditos, cien años contigo, bien pegaditos, cien años contigo Me gusta tanto, cien años contigo, no me dimos tú y yo Perdona si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Que estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me salen a puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado la de tu partida Pero con un dedo no se tapa el sol Que estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Agonizando, muy lento y muy fuerte Las tardes son un laberinto Y las noches pasan Agonizando, muy lento y muy fuerte Y las noches pasan Y las noches pasan Y las noches pasan Y las noches pasan Tu dolor en la cama Aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte A más nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte A más nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás Sin ti nada es igual Sé que por el mundo No hay otra similar Y tú me hiciste Que no te puedo olvidar Oye Tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera Que otra me quisiera Mi corazón dice Que por ti esperan Que porque volvieras Daría lo que fuera Pero es que tú Chica con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos Mio que mientes Ahora puedo decir Sobre el amor Lo que se siente Saca de mi mente Y eso será de repente Pero es que tú Chica con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos Mio que mientes Ahora puedo decir Ahora puedo decir Sobre el amor Lo que se siente Saca de mi mente Y eso será de repente Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar Que todo esto es mentira Y que al llamarte contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás, nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás, nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Viviré en tu recuerdo Como un simple aguacero De estrellitas y duendes Vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvide el idioma Cuando dos hacen amor Me tosté en tus mejillas Como un sol En la tarde Se descarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedé en tus pupilas Viviré Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más o no Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Tengo un corazón Motivado de esperanza y de razón Tengo un corazón Tengo un corazón Que madrugada donde quiera Ay, 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 ay Ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para acercar tu amor Y hacer tu murmura Que amor Todo se quiera Oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para borrar, decorar Es tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna Bajo la luna Saciar esta locura Mojado en ti Una noche Para hundirnos Para ti Cara a cara Beso a beso Y vivir Por siempre Hojado en ti Por siempre Pojarla en ti Quisiera ser un pez Mojado a mi nariz en tu casera y hacer tu lugar de amor como te quieras Pasar la noche en vela mojado en ti un pez Para volver decorar de tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna Pasar la noche en vela mojado en ti Me enamore de ti perdidamente y nuestros mundos son tan diferentes Me enamore de ti que le voy a hacer Se pinta de colores toda mi alma con esa dulce luz de tu mirada Y al verte sonreír vuelvo a tener fe Me enamore de ti y no me lo esperaba que algún día yo de amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más el cielo y cuento estrechas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar la luna y al pensar te sonreír Hoy vuelvo a vivir Entraste sin permiso en mi vida Creyéndome que todo lo tenía Y ahora que estás aquí yo tengo un corazón Tú llenas de sentido a mis días Y no me importa nada lo que digan Aquellos que muy poco saben del amor Me enamore de ti y jamás no imaginaba Que algún día yo de amor iba a vivir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más el cielo y cuento estrechas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar la luna y al pensar te sonreír Me enamoré de ti y no me lo esperaba que algún día yo de amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más el cielo y cuento estrechas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar la luna y al pensar te sonreír Hoy vuelvo a vivir Morriendo de amor Por ti Por ti Puedo cegarte todo, todo de mi vida Saque de mis adentro lo que allí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentira Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del llanto que corre, deja mi triste derrota Y ahora te vas a ver Sabiendo que no, un herido cura En tu alma motiva En tu alma motiva El amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo a tu día? Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta ¿Qué bien? Del llanto que corre, deja mi triste derrota ¡Crima! Ya ahora te vas Sabiendo que no, un herido cura En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A qué le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿Cómo dices? Y ahora ¿A qué le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo? ¿Algún día? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Todo comienza también Tú me llamas y contesto Que me extrañas y concuerdo Que me quieres y te creo Que si nos vamos a ver Y mis planes los cancelo Que si quiero acompañarte Que siempre digo por supuesto Y luego Los amigos no se llaman Porque los amigos no se hacen el amor 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 Y nadie lo que no se hacen el amor Y nadie lo buscaba Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así Y nadie lo buscaba 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 En el silencio, así nos llegó el amor, amor del bueno. Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste despertando, de cada sueño, ¿dónde estabas tú? Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así. Y en el destino estaba, que fueras para mí. Y nadie lo buscaba, a ti fuera tan feliz, pero tú no sabías por mí. Y nadie lo buscaba, a ti fuera tan feliz, pero tú no sabías por mí. Y nadie lo buscaba, a ti fuera tan feliz. Y nadie lo buscaba, a ti fuera tan feliz. Y nadie lo buscaba, a ti fuera tan feliz. Y nadie lo buscaba, a ti fuera tan feliz, pero tú no sabías por mí. Y nadie lo buscaba, a ti fuera tan feliz, pero tú no sabías por mí. Y nadie lo buscaba, a ti fuera tan feliz. Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar y perón Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo tienes tú Ay, amor Ay, 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 ay Te regalo mis manos, mis párpados caídos El beso más profundo, el que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño, un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo Viene ese coro Ay, 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 amor Viene esa letra que me ha cambiado Viene ese sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar y perón Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo tienes tú Ay, amor Viene ese coro fuerte otra vez Viene ese coro fuerte otra vez Todo el mundo, allá atrás viene Ay, 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 amor Viene esa letra que me ha cambiado Viene ese sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar y perón Viene esa letra que me ha cambiado Viene ese coro fuerte otra vez Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo tienes tú Ay, amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Chiri-ri, ri-ri Drí-ri-ri Ay, 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 ay Ay, 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 ay Chiri-ri-ri Todo día por la carretera, noche y madrugada entera Y mi amor aumenta más Porque pienso en ella en el camino Me imagino su cariño y todo bien que ella le da La nostalgia viene a hablar conmigo Con la radio yo consigo espantar la soledad Voy de día un poco más veloz de noche Prendo los faroles a iluminar la oscuridad Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suena Yo sé Siempre en esa carretera Cuando la gente pienso en ella Ya pinté en el paracho que un corazón y el nombre de ella Ya rodé por mi país entero Como todo camionero Lluve lluvia y cerrazón Cuando llueve limpia dos deslices Baita el paraprisa la negra de mi corazón Loco por lo dulce de su beso Miro lleno de deseos Su retrato en el panel Es en el calor de su atraso Que me olvido del cansancio Me abastezco de su piel Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suena Yo sé Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Ya pinté en el paracho que un corazón En el nombre de ella Y mi amor aumenta más La media por la carretera Noche, la noche, la noche, la noche, la noche entera Y mi amor aumenta más Meto la directa y siempre el viento Voy con Dios y voy contento Mi camino sigo en paz Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suena No me arriesgo en marcha suena Yo sé Siempre en esa carretera Algo amante pienso en ella Ya pinté en el paracho que un corazón En el nombre de ella 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 Viviré en tus recuerdos Como un simple aguacero De estrellitas y duendes Vagaré por tu viento Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvide el viento Cuando vos estás en amor Me tosté en tus menillas Como un sol en la tarde Se descarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedan tus pupilas Muy bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Andaré sin saberlo Que alzaré de tu cuerpo Como huellas en la tarde Como huellas de miedo Y me ahogo en los mares Me tosté en tus menillas Me tosté en tus menillas Como un sol en la tarde Se descarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedan tus pupilas De tu partida Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Mujer Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Me tosté en tus menillas Como un sol en la tarde Se descarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedan tus pupilas Mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida De tu partida Oh, 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 oh De tu partida De tu partida De vuelta a la rutina Nos besimos sin hablarlo La prisa puede más que la pasión Me pesa cada día Los recuerdos y los ratos Como dardos clavan este corazón Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Los días quedaron como un día Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Que te adoro por la vida Y si no has quedado como un día Y si no pudieras hacerte más el amor Si no llego a curarte Que nadie puede amarte más que no Tarde muere lento Y las horas me consumen Estoy ansioso por volverte a ver No puedo comprenderlo Como fue que la costumbre Cambió nuestra manera de querer Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si no has quedado como un día Que si no has quedado poco bien Si mañana acaban nuestros días Y si no has quedado como un día Solo llego a curarte Que si no has quedado como un día Y 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 si no pudieras hacerte más el amor Si llego a jurarte, que nadie puede amarte más que Dios Si siembras la duda aquí en mi corazón Un día dices sí y otro dices no ¿Qué quieres que piense? Dame una respuesta Dame una razón para no desconfiar de todas tus promesas No me pidas cosas que son imposibles Quiero todo o nada, de una vez decide ¿Por qué me están matando las dudas de no saber qué va a pasar? Por favor, un minuto, ponte en mi lugar Y ojalá me resuelvas esta confusión que hay en mi corazón Porque si no me aclaras qué pasa en tu mente al besarme la piel ¿Cómo diablos me pides que me sienta bien? Si no sé lo que significo para ti, ya no puedo fingir Y sin una respuesta solo haces que yo dude más de ti Y sin una respuesta solo haces que yo dude más de ti Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado 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 Perdona si te causo dolor Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? Me he enamorado ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Es que él me ha preguntado Le he dicho que no, le he dicho que no Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres a un imposible Ya no te hagas ni me hagas más daño No, ya no Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, te enseñaste lo inhumano Qué feliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás tuve a olvidarte Que después iría a lugar y quería pedirte Bésame La noche contra el amor que no tenía y se fue Ya una Ya te olvidé Ya una Ya te olvidé Perdóname por ver colores en un cielo gris Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Te imaginé sin ser cuando no era así Y si tenías ojos eran para mí Discúlpame pero qué tonta fui Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado Pero te doy Pero te doy Pero te doy Me daba señales pero no las veía Creía que un día de pronto tú cambiarías No puede ser No puede ser, qué estúpida me vi Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Se termina nuestra historia Y llegó el final Se quedan tantas hojas blancas Sin terminar Dime en qué me equivoqué Dímelo y lo arreglaré Espera solo un segundo que yo no sé ¿Cómo quieres que sea fuerte? ¿Cómo quieres que sea fuerte? Si te perderé Deja ya de empacar Si contigo no me llevarás Ya ves, mi vida acabará Sé que te vas Sé que te vas Sé que ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma rota Ya sé No hay nada que hacer Sé que te vas Que el llanto en mis ojos No te detendrá Que alguien te espera Y te va Como quisiera Como quisiera Ser más como ella ¿En qué momento decidiste dejar de amar? Ella que te da Ella que te da Que yo no te pude dar ¿Cómo he de decirte adiós Si de mi lado Ella te robó No ves, mi vida se acabó Sé que te vas Que ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma rota Ya sé No hay nada que hacer Sé que te TS Sé que te vas Sé que te vas Sé que el llanto en mis ojos No te detendrá Que alguien te espera Y te vas Como quisiera Ser más como ella Debido haberte amado más y tal vez tendría su lugar Pero no, ella ganó Sé que te vas, que ya no te importa si me quedo atrás Con el alma rota ya sé, no hay nada que hacer Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá Que alguien te espera y te vas, como quisiera A veces quisiera ser más como él Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste el color de tu pelo porque empiezas una nueva vida sin ti ¿Sabes amor? Deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte No lo logré, perdóname Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto Queriendote tanto pues te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo No Yo no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la sede equivocada cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones cuando quise volver y era muy tarde Caminé por la sede equivocada y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte pero Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Y yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Nunca imaginé La vida sin ti En todo lo que me planteé Siempre estabas tú Solo tú sabes bien Quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido Nunca te he mentido Nunca te he escondido Nada Siempre me tuviste Cuando me necesitabas Nadie mejor que tú Sabrá Y que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo ha sido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie No habrá nadie que te amara Así como yo te puedo amar Oh, y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Oh, 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 oh Por más que busco No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llama Que arde en el fondo De mi corazón Oh, 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 oh Mi corazón Oh, 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 oh Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Mil y una historias me he inventado Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quién me iba a decir Que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado Te pido perdón de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día Un día es un siglo sin ti Mil y una historias me he inventado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos Que todos aprendemos en nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero quién me iba a decir Que difícil es vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado Te pido perdón de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Cuánta falta me haces Cuánta falta me haces Cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Cuánta falta me haces No habrá nadie No, 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 no Sí, la única forma que se va a salir Sé muy bien que te vas si no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga Porque así es la vida y sé que volverás Ya ha llegado el momento en que quieres volar Comparado a tus huesos y formas de amar Soy yo malo y lo entiendo y no detengo tus anhelos De probar tu libertad Sé que existe alguien más que busca tu amor Que es algo normal, que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Cuando yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digno Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Tal vez creas que estoy loca por pensarlo así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida Pero vida se te olvida que eres mí Y tu partida solo es parte de vivir Sé que existe alguien más que busca tu amor Que es algo normal, que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Cuando yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digno Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Pero no la beses No la acaricies como a mí Por tu bien lo digno Porque si lo haces Te vas a acordar Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí No la acaricies como a mí Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí Pero no la acaricies como a mí No puede haber Donde era encontrarme Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgracia semejan Otra mujer Otra mujer Desgracia semejan Igual que tú Con iguales De emociones Con las excepciones Que en otras soluciones No puede haber 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 Si no existe Nero y metal ¿Cuál es el plano que ahora estoy envenerado de ti? Es la cosa más evidente. ¿Cuál es el plano que ahora estoy envenerado de ti? Es la cosa más evidente. ¿Cuál es el plano que ahora estoy envenerado de ti? Es la cosa más evidente. ¿Cuál es el plano que ahora estoy envenerado de ti? Es el plano que ahora estoy envenerado de ti. ¿Cuál es el plano que ahora estoy envenerado de ti? Es la cosa más preocupante. ¿Cuál es el plano que ahora estoy envenerado de ti? Es el plano que ahora estoy envenerado de ti. ¿Cuál es el plano que ahora estoy envenerado de ti? Es la cosa más evidente. ¿Cuál es el plano que ahora estoy envenerado de ti? Es la cosa más evidente. ¿Cuál es el plano que ahora estoy envenerado de ti? Es la cosa más evidente. ¿Cuál es el plano que ahora estoy envenerado de ti? Es la cosa más evidente. ¿Cuál es el plano que ahora estoy envenerado de ti? Es la cosa más evidente. ¿Cuál es el plano que ahora estoy envenerado de ti? Es la cosa más evidente. ¿Cuál es el plano que ahora estoy envenerado de ti? Es la cosa más evidente. ¿Cuál es el plano que ahora estoy envenerado de ti? Es la cosa más evidente. ¿Cuál es el plano que ahora estoy envenerado de ti? Es la cosa más evidente. Otra cosa más evidente es que es una otra cosa más evidente. cada movimiento, me gusta lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme y vas causando efecto, sabes como me entretienen tus locuras y que para verte invento mil excusas, has dejado en jaque todos mis sentidos, con esa prueba el motor que genera los latidos de cada ilusión, mira lo que has hecho que he caído preso, y en un agujero de tu corazón y la libertad de duro no la quiero, me ha brindado este amor, me ha brindado este amor para que dejar que pase y pase el tiempo, si tu y yo preferimos comerlo sabes, has dejado en jaque todos mis sentidos, con esa prueba el motor que genera los latidos de cada ilusión, mira lo que has hecho todos mis sentidos, me ha brindado este amor, me ha brindado este amor, me ha brindado este amor, me ha brindado este amor todo mis sentidos, me ha brindado este amor, me ha brindado este amor, me ha brindado este amor es importante, es urgente, que te quedes a mi lado, inventaré los motivos que sean necesarios, para estar cerca de ti y mira lo que has hecho que he caído preso, y en un agujero de tu corazón y la libertad de duro no la quiero Deja que atado este amor, atado este amor Mira lo que has hecho, que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Y la libertad te juro, no la quiero Deja que atado este amor, atado este amor Y la libertad te juro, no la quiero Deja que atado este amor 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 Deja que atado este amor